Ahí clava, vamos que se está jugando el... Right turn, it's right turn. Clava la rodilla, es la más guapa ahí, suelta un poquito, suelta un poquito el oblico. Mira un poquito para los fuentes, ahí, eso es. Suelta el oblico. Right turn, it's... Eso es, va, nalga, arriba. Eso es, clava ahí. Right turn, it's... Presiona un poquito. Eso es, aplico. Eso es. Right turn, face and juggles. Ladies, thank you very much. Back into the line, please.